mi gente querida en este vídeo primero bienvenido otra vez le quiero dar las gracias por seguir ahí mirando los vídeos este vídeo es frank reyes mujer de las mil batallas el campo y el primero según mis oídos mucha gente lo tocan de diferente forma según como vaya su voz pero yo no toco con el disco atrás para que puedan caer atrás y practicarlo los acordes que mis oídos según primero asegúrese que su guitarra tengo y este es un disco que no es como cualquier segunda o cualquier eso como de romeo más o menos así que tienen acordes de blues y de jazz en condido y a veces tira el oído pero mucha gente lo tocan hasta sin capo y empiezan con la menor que si do que si fa siempre y cuando la voz vaya ahí siempre y cuando suene bien ustedes meten mano el punto es que si cuando te call te cantando que entonces el tono de la guitarra vaya con su voz todo el mundo lo toca de diferentes formas yo voy a tratar lo más posible de hacer el cambio al disco campo en el primero como digo segunda campo en el primero y vamos con la menor la menor tenga mundo y tengamos un sol y hay lo que digamos un mi menor pero no completo no es un mi menor sobre re que viene siendo así mismo como te agarres mi menor sacando este de aquí con la con la el segundo trate la quinta cuerda entonces vengamos aquí abajo a este re aquí abajo tercer trate segunda cuerda y la hagamos ah 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 Ok, so La menor Do Sol Fa Y ese es mi menor, pero sin este así Y cojamos con el de un muñeco y esta así O la deja abierta Suena mejor con el sobre re La voz se va como si fuera un blues, un jazz La menor, do Sol, fa Mi menor sobre re Ok, vamos a darle al intro Vamos con el intro Escucha el intro Ok, vamos a darle al intro La segunda no lo esta haciendo, ese es el re quinto Ok, pero Y aquí es donde empieza la voz Ok Entonces el intro Música 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 Empieza Música 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 Y entra otra vez Cambia Segunda Recuerda cuando yo hago Cuando él dice mujer de la mil batallas Mujer de la mil batallas No puede dejar abierto Pero suena Verso Primer verso Y el valor no se esconde En el lugar donde duele Para que crezca mi muerte En el miedo que algo falla No puede dejar abierto Y el valor no se esconde Y el valor no se esconde En el lugar donde duele Entonces en el verso Él tiene dos cambios En esta parte Él está normalmente Mientras hace A ver como agarrar la guitarra Para que puedan verla Aquí Y el valor no se esconde Ahora empieza el primer verso Cambia ahí Cambia ahí Cambia ahí Do La menor Fa Sol Do La menor Ahora Fa Y ahora Lo que diga En esta parte Cambio Lo que diga Está Dema Lo que diga Fa 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 Do Fa Do Do Y ese acorde Que está ahí Ok Do Fa Do 2 2 2 2 es acorde y vuelve a trabajar dentro todo eso es lo que ese disco tiene ya y ahí terminó el día vuelve se repite la ráfaga otra vez y ese disco tiene 3 minutos y 24 segundos y ahora mismo una lesión lo que va es por un minuto 38 segundos explicándole todo esto el vídeo va por 12 minutos eso ya se dijo vuelve a lo mismo entiende ya se dedico hoy no tiene más acordes todo lo que les enseña ahora mismo vamos a repasarlo otra vez so intro tanto 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 si tengo y se ten donde tanto tanto el requinto va de en la escala tentón tentón pero la segunda no sigo lo mismo la segunda es decir el requinto va en el mismo do en el mismo do el requinto va en diferentes notas de ese do y viene la segunda sol so intro ¿verdad? ¡Gracias! 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 Todo lo que tienes en edificio, ¿ok? Bueno Fa Sol Fa 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 ¡Gracias! No hay cambio, todo sigue igual y vuelve el intro Y esta ráfala aquí No se confunda Vuelve al mismo Do El acordete Fa, fa Contigo estoy Ok, no hay pérdida No hay pérdida So que aprendí muy Un intro Al principio viene Intro Intro y un acorde más El otro Viene la segunda parte Que viene siendo esta Esta parte es esta Ahora esta parte Cambia Cambia Sigue la voz Fa Fa La menor, fa, do, ya, es lo que te digo entiendes, lo arrepentí como 10 veces, ok? Bueno mis hermanos, gracias